¡Hola! Hoy os quería enseñar cómo he decorado esta casita de madera utilizando los papeles de la colección Graphic Love de Gigi Edmois y utilizando también estas maderitas de dulces sueños y varias fotos de mis hijos. Vayan por delante mis disculpas por el desastre de vídeo que os ofrezco hoy porque tuve varios problemas técnicos. El primero es que tenía la cámara grabando y cuando me di cuenta me quedé sin batería. Luego recurrí al móvil, la calidad no era la misma y encima también hubo un momento, el vídeo más largo, pensé que se había grabado y no se había grabado. Pero bueno, al menos sí que os puedo compartir un poquito el proceso que he seguido para decorar la casita. Como veis le estoy dando un poquito de vuelta a ver qué exactamente qué voy a utilizar, si utilizo también algún elemento, adornito, pájaro, de estos ofrecías de la colección So Beautiful que también me gusta mucho. Y bueno, ahora me pongo al lío, pero bueno, la base sí que desde luego iba a ser Graphic Love. Para rellenar los huecos de la casita yo creo que hay dos formas de hacerlo. Uno es midiendo cada uno de los huecos y cortando las fotos en consecuencia y otro es a lo rápido que es el método que he utilizado yo. Yo soy muy de funcionar ojímetro, entonces yo directamente lo que he hecho es posicionar la foto en el lugar en el que quiero y con un lápiz he marcado las partes de la foto que me quedan fuera del marco. Al hacerlo así es verdad que la línea me va a quedar muy más grande, o sea, el hueco que me va a quedar al marcar las líneas, el espacio fotográfico digamos, es bastante más grande que el hueco en sí. Entonces lo que hay que hacer luego es simplemente, a ojo también, a la hora de cortarlo es hacerlo por dentro de la línea marcada, es decir, quitar a lo mejor en total un milímetro o dos hacia dentro de la línea que hemos trazado. De esta manera pues se supone que una vez pegada la foto no nos va a sobresalir por fuera del hueco. Yo esta primera vez le quité muy poquito y aún así me sobresale, pero bueno, ahora ya le quito lo que me sobra, que es una chispita más, y ya sí que me quedaría dentro del hueco sin que me sobresalga por ninguno de los huecos colindantes. Ya lo que nos quedaría sería pegar la foto. Yo pienso que lo ideal sería tener cinta de doble cara lo suficientemente estrecha como para que no nos sobresalga de los listones de madera. Yo no tengo y entonces he utilizado este adhesivo en boli, que a mí me va muy bien. Y bueno, lo presionas un poquito, porque la madera al ser un pelín absorbente absorbe un pelín de pegamento, pero vamos, lo presionas un poquito y se adhiere perfectamente. A continuación pues ya he ido con la misma técnica de aumento, recortando trocito, en este caso de un papel de la colección, y pegándolo para ir tapando los distintos huecos. ¡Gracias! 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 Una vez con todas las fotos pegadas, ya me quedan estos últimos huecos donde iré poniendo trocitos de papel. Esto ya sí que lo he hecho midiendo porque, al tener ya fotos colocadas, me limita las posibilidades de poder trazar yo el hueco sobrante. Entonces, pues eso, he medido el recuadro, que lo podéis haber hecho así desde el principio, pero a mí me resultaba más rápido de la manera que os he explicado. Y ya sabiendo lo que mide, pues, corto los distintos papelitos que voy a utilizar, dándole pues, yo que sé, medio centímetro más, medio centímetro más, medio centímetro más. Creo que le doy a cada trocito aproximadamente, para que yo pueda pegarlo por la parte trasera sin ningún problema. ¡Gracias! 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 Y ya os cuento un poquito, ya que no está grabado lo que he ido haciendo en los distintos huecos. En esta de las casitas que me habéis visto preparar antes, he cortado una de las casas, además, para poderla superponer a la casa que tiene debajo con almohadilla 3D. Y, además, he incluido un pajarito azul de la colección So Beautiful. Aquí he recurrido principalmente a las maderitas de dulces sueños. Esas nubes me tenían enamorada, tenía que ponerlas sí o sí, y creo que le van muy bien, al igual que la palabra amor y esas estrellas. Y luego, para rematar, he utilizado una cinta de madroños rosas, que creo que también le iba muy bien al conjunto. Luego, esa ovejita también de dulces sueños, que es que era una monada, la he puesto en la esquina y, además, de las palabritas y frases que trae en un papel la colección de Graphic Love, he recortado el muero de amor. Y ese corazoncito verde de allá arriba es de So Beautiful también. Luego, añado también esta chapita de Love, que también es la colección de Graphic Love, y creo que le va muy bien también al conjunto. Os quería enseñar también este cactus, que he recortado de uno de los papelitos. Lo he pegado con almohadilla 3D y, además, le he añadido un poquito de Lossy Accents a lo que es el cactus y la florecita de la parte superior, porque me gustaba el efecto que le daba. Y, además, he añadido un os quiero mucho también de los papelitos. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado, que perdonéis mis fallos técnicos. Un besito y hasta la próxima.